Llegó el primero de abril, llegó el sorteo, llega el día en que seguramente estás del otro lado a través de Sunchales, día por día para ganarte algo. Última posibilidad de sumarte al sorteo de Atilra. Todos estos premios que estás viendo ahora, los vamos a sortear en un ratitito nada más y ella es la última participante que tiene ahora. ¿Alguien le quedó cupones? ¿Alguien le quedó cupones? ¿Quién tiene cupones? Bien. Nadie más tiene cupones, nadie más puede participar. En un ratito nada más, cuando hagamos el traspaso de estos cupones a la urna mayor, Ariel. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí viene el señor. Ahí viene el señor, mirá, mirá. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí adentro, ahí adentro que lo vamos poniendo todos. Muy bien. Perfecto. A ver, ¿alguien más le queda a alguien que esté mirando desde ahí, desde la cola y diga, uy, me olvidé? Le damos la última posibilidad. Yo dejé, pero en casa. ¿Puedo ir a buscarlos y traerlos? Ay, casi que ya no. Además, ¿sabés qué? Si suspendo el sorteo hasta que vuelva. Ah, también es una posibilidad. Señora, me da bien. Ay, viene la señora también, ¿vieron? Todos aquí tienen esta posibilidad. Ya está. Uy, 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 uy. Se nos fueron. Se nos fueron. Mirá, mirá qué bueno. Gracias, corazón. ¿Cómo se llama usted? Benja. Benja, ¿usted me va a ayudar a sacar los primeros premios? Ay, me lo choqué. Benja, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení. A ver. Usted es tranquilo que yo mientras sigo trabajando, ¿no? Claro, vos trabajás tranquilo, yo voy a hacer la primer nota de la tarde. Benja, contame primero, ¿cuántos años tenés? Tengo cinco años. Cinco años y ¿sabés qué vas a hacer? Quien saque el primer cupón, ¿sí? Y hagas feliz a la primer persona, al primer ganador. Ariel, ¿vamos a empezar por una orden de compra o querés que arranquemos por otra? Porque en esto mandás vos. No, no, esto es un trabajo colaborativo. Es entre todos. Acacito están las chicas de las cajas que también en un ratito se van a llevar una sorpresa. Ahí va, venga, 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 señora, déjelo, tráigalo, tráigalo, sí. Señoras y señores, ¿quienes cupones es lo que todavía estamos pasando? Cuando termine de pasar estos cupones, ya está, ¿eh? No hay más. Bien, perfecto. Empezamos a transmitir, empezamos a contarles. Ariel sigue trabajando solo, como ustedes pueden ver. Él se va a encargar de pasar los cupones a la urna mayor y nosotros en el transcurso de la tarde te vamos a estar regalando 24, 25... A ver, cuéntame más alguna sorpresita que la gente no sabe. La sorpresa va a ser porque en realidad va a salir del supermercado alguien sabiendo que la compra que hizo, ¿sí? Se le va a reembolsar. Ese va a ser el sistema, Cachi, ¿no? Así vamos a trabajarlo. También le vamos a regalar, ¿sí? A la compra, agradeciéndole a la gente de Sunchales y a cada uno de los que pasan por acá, Ariel. La gente, la... Lo bueno, está muy complicado con el tema, ¿no? Esto está tremendo, esto no se termina más. ¿Cómo crees que lo levantemos? Eso no se termina más. ¿O crees que saquemos directamente de ahí? Yo lo voy a meter a Benja dentro de cabeza. ¿Qué le parece? Buena idea. Lo metemos... Benja, ¿te animás a entrar a esta urna y a sacar...? Vení. Sacamos el primer cupón. Ayudame, Benja. Bárbaro. Ahí está. Bárbaro. Sin mirar. Con los ojos bien cerrados. Ahí está. Agarrá mucho y ahora... Ah, bien. Ah, me está ayudando por eso. Qué aporte. Qué barato. En casa también, ¿no es cierto? Mirá, ya están los padres sacando fotos, filmando. No sé si para que quede registro o porque está trabajando y ayudando. Bueno, cuando sea grande le va a decir, ¿viste que en algún momento aprendías a trabajar, a colaborar? Llegará la época. Benja. Benja, escuchá lo que te digo. Dame un cuponcito. Así ya empezamos desde ahí con el sorteo. ¿Sí? Ariel, ustedes es más serio del grupo. Yo vengo simplemente... Yo me dejé los lentes allá. ¿En serio? Pero igual, hasta domingo llegó bien. Domingo. Domingo con F. Fó. Ay, la señora que asistente. Ay, gracias. De lujo el pocho, de lujo. No, no, no. Acá estamos todos, todos trabajamos. A ver. Con los lentes tampoco entiendo. A ver si... Claro, esto es médico para mí. Con F empieza la... No es que quiera, a ver, hacer una cuestión de... Eh, 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 eh. Pero no sé. Lo llamamos por teléfono y le... Igual José Ingenieros 834. Ah, pará, pará. La dirección está. ¿Querés que lo llamemos por teléfono y le preguntemos? Yo creo que es faleto también. No es para generar expectativa. Es porque no entendemos. Pero perfecto. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a darle al asistente que lo llame por teléfono y le pregunte bien el apellido. Le vamos a contar qué es lo que ganó Ariel. ¿Vos le podés contar? Bueno, empezamos... Si, mientras tanto a la gente... Sí, vos tenés el listado. Yo tengo el ministrado. Y mientras tanto, junto a los cupones. Me cruzo la cámara. Está bien, bueno. Se ha hecho ganador de la pava eléctrica. ¿Eh? Una pava eléctrica Osterson. Todos los productos... Mirá, esta... Esta se va bastante cerquita porque estaba por acá cerca, ¿eh? Calle José Ingeniero. Así que la pava eléctrica... Acá dice servidor eléctrico, pero bueno. La pava eléctrica entonces ya tiene dueño. Ya tiene dueño. ¿Quién es? Lo vamos a chequear en un ratito nada más, ¿eh? Lo están llamando. Dice que ya está, que llama, que llama, que no. La llama no llama más, me parece. No se me ponga de espalda la cámara que después... No. Lo que pasa es que lo dejamos... Nosotros seguimos y Benja, pobrecito, sigue acá. Alguien tenía que... Algo le vamos a regalar a Benja, ¿sí? Algo se va a llevar, no se va a ir así nomás, ¿eh? No contesta. No contesta, bueno. Bueno, pero igual, la pava ya está. Benja, ¿te animás a sacar otro cuponcito más como hiciste antes? Y ahora el premio va a ser una aspiradora. A ver si tengo más suerte con el tema de la escritura. Que no sea yo. ¿Por qué no? No quiero trabajar. Ariel, aspiramos al auto, tranquilo, estamos con terapia. No, no, no. Gracias. Norma As. Ah, eso es fácil. Te tocó uno simple. Pero te dije que yo iba a tener suerte. Claro. Norma Bauduco, Tucumán 7... No sé si está bien que demos la dirección de la gente. No, y bueno, pero después va a salir en el resumen también. Tucumán 750, ¿sí? ¿Tiene todos los datos, Ariel? Sí, perfecto. ¿Está bien así? Sí. Lo vamos a mostrar, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Innecesario para mí mostrar el número de documento porque estamos haciendo algo que no corresponde. Pero, bueno, allá le pasamos al jefe del grupo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está. ¡Ay, ay, ay, qué justo que me da! Así que esa es la aspiradora. Bien, les voy contando, les vamos contando a todas las cajeras y a toda la gente que está en el súper que en un ratito, ¿sí? Vamos a parar, van a cerrar el ticket, ¿sí? Porque este es el regalo sorpresa. Van a cerrar un ticket y el ticket más cercano a 15.000 pesos va a llevarse la posibilidad de que le reintegren esa compra, ¿sí? Hagan números. Quienes están comprando, si están llegando, si no llegan, hagan fila y esperen un ratito nada más, ¿sí? Pero esa va a ser la dinámica del regalo sorpresa. También tenemos algunas remeras para poder regalarles. Bien. Bueno, ya se terminó la paciencia. Ya está. Acá se terminó lo que se daba. Lo que pasa es que los cupones de abajo estaban bien comprimidos. Increíble. ¿Cuántos cupones, Ariel, crees que completó la gente? ¿Cuánto hace que estamos completando cupones? Y hace unos tres meses, después de fin de año, comenzamos ya a repartir los primeros cupones. Este es el sorteo anual. Y debe haber entre 15.000 y 20.000 fácil. Fácil. Sí. O sea, hay 15.000 o 20.000 personas que vienen asiduamente al supermercado Atilra, que tuvieron la posibilidad de llevarse sus cupones, que tienen la posibilidad de que Atilra también les devuelva un poquitito de esta compra que hacen durante el año. Regalos, un bonus extra para quienes vienen al supermercado Atilra, para todo lo que tiene que ver con el grupo de Atilra, ¿no? Sí, es retribuirle la confianza, como vos decís, ¿no? Es retribuirle la confianza. Gracias. Gracias. Cómo me encanta trabajar con gente que me ayude así. Vamos con otro más. Venga. Vamos a ver una licuadora. ¿A vos te gusta tomar licuados? ¿De qué? Y vamos a ver, metí la mano y sacá un cupón. Ah, no, no he metido la mano. Saca de arriba. Ah, no, ahí va. Ahí está. Él tiene derecho a elegir. El tipo es el que maneja, ya está. Ya le devolvemos el chico a la familia, ¿no? Entonces tiene que ir. Ya habían pagado, ya todo, ya le devolvemos la... Entiendo. Entendiste. Entiendo. Me gusta, me gusta. Comprendo que la ganadora, la ganadora de la licuadora, es Etel Vivas. Y Etel no vive demasiado lejos porque vive sobre calle Lisandro de la Torre. También, por aquí cerquita. Cerquita. Estamos recorriendo el barrio, las inmediaciones. Está picando cerca, ¿eh? Así que, escribano, muy bien. Exactamente. A ver, pará, pará que yo desde atrás de la producción me hace enseña de lo que quieren que haga, ¿sí? ¿Quieren? ¿Quieren que tiremos? No podemos tirar todo, no podemos. Vení. No hay problema si tiramos, ¿no? ¿Asistente? ¿Alguien va a juntar? Venga, véname un poquitito. Venga, métame la mano. Mete, mete la mano. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Y deme. Ahora vamos a cambiar de asistente. Este es el último que usted saca porque me trajeron un asistente que está divina. Es la tarde de rojo, chicos, ¿no? Horno. ¡Ah! ¿Un horno? Un horno eléctrico. ¡Ah, ese! Ese mismo que está ahí. Qué lindo para hacer una torta. Che. ¿Vos sabés cocinar? Sí, torta en microondas te hago. Así como me ves. En la taza. Claro que sí. Ay, chicos, somos un medio de comunicación serio. Somos un seren día por día. Un huevo. Es re fácil. Entendí. Oscar Stricker. Todo acá cerquita. Che, en cualquier momento van a empezar a venir, van a empezar a llegarse, ¿no? Oscar Stricker. 25 de mayo, 618. Y el número de documento no lo voy a dar. Pero Oscar Stricker, si quiere acercarse, te lo muestro. Sí. Ah, bien. Uf. Donde manda capitán, nos manda marinero. Está bien, quedó bastante claro. Así quedó suyo, señor. Bueno. Está bien. ¿Cuántos premios van? Uy. ¿Cuántos llevamos? ¿Tres? Sí. Vamos. Ya sorteamos la pava, la licuadora, el aspirador y el horno. Cuatro. ¿Tienes ganas de pagarle el consumo que está comprando la gente? Ay, me salgo de la vaina. Pero vamos a esperar uno o dos más. Me salgo de la vaina, como quien dice. Yo creo que hay gente que está esperando y dice, no, deja, pasa vos, después paso yo. Sí, viste, o se vuelven. Dicen, ah, me llevo un jaboncito. Claro. Algo más. Ay, 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 ay. Qué barra. El nivel de producción que tenemos. No, tremendo. ¿Cómo creció el chico? ¿Cómo se llama este asistente? Maximiliano. Bien, Maximiliano. Mira, Maximiliano, no, 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 Maximiliano. ¿Qué pasó con... Veintiocho años. ¿Eh? Veintiocho años. Ah, chiquitito. Bueno, Maximiliano, usted vio que está tumbando todo, ¿no? Está haciendo un poquito de... ¿Qué, Maximiliano? ¿Qué nos pasó? Escúcheme, Maximiliano. Usted no se me va a poner celoso si llamo a la nena para que me dé el cupón. Señor, no se me lleve la nena. Bueno, ten... Devuélvame la nena, devuélvame la nena. Ah, bien. Présteme uno. A ver, présteme un chico. Vení, ¿cuándo? Y después dicen que los grandes podemos hacer trampas. ¿Cómo anda? Venga, sáqueme un... Después juntamos todo. Sáqueme un papelito y démelo. Ahí está, dos. Ahí está. Mirá, partida doble. Te juro que este no lo mira. No te puedo creer. Freezer. ¿A quién le dio suerte con el freezer? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿Bebida o se te ocurre comida? No, no. Con los ojos cerrados busco cualquier cosa. Pero más que nada comida. Ay, mirá vos. Bueno, freezer. ¿Señora? ¿Cecilia? Sí. ¿Mamfrino? ¿El apellido? ¿Puede ser? Maipú 300. Esta se nos fue un poquito más lejos, ¿no? Esta se fue un poco más lejos. Bueno, mejor. Estamos repartiendo. Exactamente. Pero completísimo el cupón. Hasta el mail le puso. De alguna manera. ¿Tres? Jovencito. No, no. Bueno, no vamos a dar esa parte. Sí, no vamos a dar. Cecilia. Lo vamos a mostrar. Mirá, 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 mirá. Cecilia, se lleva el freezer. El freezer. ¿Y tenías otro? Ahí está. Que es aquí el que tengo. Que lo mantuve atrás. Bueno. Un parlante que también lo tenemos de acá. De este lado. Ay, no, no. Salió el mismo. Ay, se ve que estaban los... Salió el mismo. Estaban pegaditos. Mirá, salió el mismo. Venga y cuénteme, cuénteme, así le contamos a la gente. Pase, pase, pase. Sí. ¿Cómo es el procedimiento? Se vuelve otra vez a la urna. Se vuelve otra vez a la urna y sacamos otro... Otro. Justo, mirá. Bien, perfecto. Uno, uno de los dos que meta la mano pero bien adentro así y saque un cupón. Dime, permíteme, permítelo. Ahí está. Ahí está. Mete la mano... ¿Cómo te llamás? Agus. Agus, mete la mano bien abajo, bien abajo, bien, 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 como que te la traga un cocodrilo a la mano y sacá un cupón. Así, lo levantás para arriba. Bien. Y ahora... Te lo doy a vos. Vemos. Este, el parlante estábamos, claro. De fiesta, Adriana. Fácil, ¿eh? Adriana, nos vamos de fiesta, entonces llevamos el parlante Avenida Belgrano. Nos caemos aquí. Adriana Prong. Sí, Adriana, listo. Cuando escuchen la música, ahí es donde está Adriana con su parlante nuevo. Ahí está festejando. Si quieren venir a buscarlos. Los premios. Si quieren venir a buscarlos, ¿pueden venir a buscarlos ahora? No. No, la semana que viene vamos a entregar todo. A partir de lunes. El listado de los ganadores lo vamos a publicar en la página de Facebook del supermercado también. Y bueno, después ya las chicas se van a encargar de ir llamando. Lo que quisimos hacer nosotros y no nos salió, a ella le va a salir bien. Tenés razón, ve. Vamos con uno más. Bien, también. Uy, no te puedo creer ahora. ¿Por qué? Un televisor. ¿Quién se va a llevar el televisor? Yo quisiera llamar al que gana el tele. Porque hoy está, se refrescó. Y vamos a ver quién se lo gana. Mete la mano y sacá un cuponcito. Más, más, más. Bien abajo, bien. Que no se te vea. No, 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 no. El que estaba más arrugada. Más arrugada. El que más suerte va a tener. Facilito, facilito. Qué lindo cuando escriben así. Un esmar de 32 pulgadas. Bien. Qué lindo. Piesito arriba del sillón, de la mesita. Eso es acá. Eso no es acá. Porque yo digo, en Sunchal no tenemos calle Julio Verne. Tenés razón. Qué cosa me encanta cuando tengo gente inteligente y tan rápida. Por Dios. Camila Silva. Bueno, a lo mejor está prendida a través de la fanpage de Sunchal es día por día. A lo mejor, por X motivo, está escuchando. O a lo mejor la podemos llamar, ya que no es de la ciudad de Sunchal. Y le damos la buena noticia. A Tilra te está regalando, ¿qué? Un televisor smart de 32 pulgadas. Uno de los que está acá es de ella. Ella tiene su nombre. Y si no, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Va a tener que venir a buscarlo, hacer otra compra y se llevó al tele. Escuchá qué te digo. A ver el asistente que está con el teléfono, que me estaba mirando. Ahí les pasamos el cuponcito. A ver si la podés llamar. Si le contamos que a Tilra, el supermercado de Tilra de aquí de Sunchal, les está regalando un televisor. Le está resolviendo el invierno porque es un gran tema. A ver. Bueno, a mí me quedan, escuchá. ¿Cuánto? Me quedan seis premios. Sí. La cocina, el lavarropas, la heladera Bambi, dos smarts de los grandes, el 58 pulgadas y un aire acondicionado. Quiero dejar estos para dentro de un ratito. Quiero regalar algunas órdenes de compra. Bien. ¿Te parece? Me gusta. La regalamos acá para ver una cara feliz cuando se va. Porque esto de entrar al supermercado es decir, ah, mirá, ¿sabés qué? No pagué lo que no tenía. Pero estoy viendo, hay gente que tiene... Me van a devolver lo que gasté el sábado de la noche. Hay gente que tiene tres changuitos. Escuchó y está haciendo compras. Está haciendo números. Que no necesita. Ariel, ¿te parece que hagamos ese sorteo? Le regalamos una orden de compra a la gente. Sí, le regalamos a alguien de quienes están aquí. Están todas las cajas ocupadas y están todas las cajas activas. Exactamente. Le damos... Chicas, pregunto quién es la más cercana a cerrar el ticket. Sí, a ver. ¿Quién está por cerrar? ¿Sabés que ahora cuando yo me pare acá, me miran todas diciendo, ¿por qué nos haces esto? Chicas, a las cajeras del supermercado Atilra, ¿quién tiene el ticket más cercano a cerrar? ¿Quién tiene ya un ticket? ¿Tiene un ticket cerrado? ¿Lo acaba de cerrar? ¿Ese ticket supera los 15.000 pesos o no? ¿No supera los 15.000 pesos? ¿Se lo regalamos? ¡Ay! ¡Aconsejala usted no! Permítame que le diga a concejal que usted no participa. Lo acabo de sacar de la lista. Usted me lo iba a devolver, de todos modos. Buenas tardes. Participa y lo entregan, ¿cierto? Participa y lo regalan. Claro, bueno. Lo resorteamos otra vez. Lo resorteamos, listo. Lo resorteamos y me voy a otra caja, porque seguramente hay alguien que ya cerró el ticket. Tenemos a la... Ah, la ganadura del televisor. A ver, espere, espere. Háblele usted, Ariel. Y yo no me acuerdo cómo se llamaba esta muchacha. Camila. Camila. Hola, Camila. Hola. ¿Cómo te va, Camila? Bien. ¿Estás en tu casa? Vos no estás acá en Sunchales. No, no, no. Estoy trabajando en San Guillermo. En San Guillermo. Ah, ¿y conocés a alguien acá en Sunchales? Sí, sí. Tengo a mi familia ahí. Ah, porque vos venís a comprar al supermercado Atilra. Sí, suelo ir seguido. ¿Y llenaste un cupón? Varios, creo. Bueno, uno de tus cupones hace un ratito que acaba de salir. ¿Sabés lo que te ganaste? ¿Qué? Un televisor. Un televisor, exactamente. Un televisor de 32 pulgadas, Cami. ¡Guau! Cami, ¿vos sos de las que no ganan nunca nada? Sí. Bueno, eras de las que no ganaban nunca nada, porque ganaste el tele. No, qué lindo. Bueno, Cami, después nosotros, bueno, nosotros no, nosotros estamos haciendo el sorteo. Claro. Lo estás viendo o lo podés ver por Facebook para que veas que no es una llamada de broma, no te vamos a pedir nada, ni tarjeta, ni depósito, nada. No lo doy ni nada porque he ido al supermercado. Bueno, bueno. O sea, después en la semana ya los chicos del super se van a contactar con vos, así vemos cómo hacés, si lo vienen a buscar a alguien, te lo mandan. Dale, dale, yo en la semana voy, total. Cami, bueno, a tu familia avísale que a través de Sunchales día por día y con la generosidad de la gente de Atilra te acabás de ganar un televisor para que puedan ellos también corroborarlo desde aquí. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, así cumplimos. Gracias a vos por sumarte. Bueno, aquí está, vamos. Bueno, nos quedaba cerrar el ticket. Nos quedaba cerrar. Alguien cerró el ticket, me están mirando. ¿Quién está cerrando el ticket? Allá está cerrando. Ya cobró, ya cerró el ticket. Bien, esa compra, por ejemplo, ¿es superior o es inferior a 15.000? Es hasta 15.000 pesos. ¿Eh? Bueno, cerramos en este. Y bueno. Cerramos en este porque preguntamos en esta caja. Y está ahí, mirá, toda la timidez que tiene ella, que sí, que no, que sea. Ven y salvame. No, aquí no hay salvación. Bueno, pero eso nos da un margen. Por ahí regalamos en otra caja también. Y, claro, me parece que dentro de un ratito podemos volver. Nos da, nos da. Exactamente. Perfecto. Ahí nuestro, la ley del supermercado le va a decir cómo hace con el reintegro del ticket de lo que acaba de gastar. Señora, felicitaciones, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, me digan la gente. Sandra, perfecto. Ah, ya hay otro ticket. Claro, ahora todos quieren. Pero ese es muy largo. No, claro, ya no. Ya no entra. Bueno, se fue entonces la primer compra para la gente que estaba aquí en el supermercado. Ya tuvo la posibilidad. Se le va a reintegrar la compra que ha hecho. Estaba en la caja. ¿Seguimos con los sorteos? Seguimos con los sorteos y después volvemos con más órdenes de compra. ¿Te parece? Perfecto, dale. Dale, nos queda. A ver, cocina. Listo. La cocina. Me gusta. Así que, ¿quién de los dos va a meter? Te estás por separar, necesitas una cocina. ¿Vos vas a meter la mano? No, no, a él le digo. Me dice, vos no cocinás, me dicen de allá. Ahí está. Mete la mano así, bien adentro. Y yo te voy a tirar y vas a sacar uno. Total, si hacemos lío y bueno, alguien vendrá a juntar. Poné la mano así para adelante. No, 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 mirá, de acá. Uno, dos, tres. Agarrá un cupón. No somos buenos maestros, ¿no? Bueno, no, no, pero ahí. Listo, me dice, listo. Listo, listo. Cocina. Uy, para Raquel Pico. Bien. Raquel Pico de calle Velesarfio del 1800. Ahí está. Mirá la cocina. Pará, 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 pará. Pará, vení mostrame. Vení mostrame lo que se lleva esta señora. Es tremendo. ¿A dónde vamos? ¿Y a qué hora? Sí, con mi papá y sus amigos. Perfecto, ¿cumpleaños? Sí, no, reunión de amigos. Reunión de amigos. Mirá lo que se lleva Atilra, tenés todo. Tu papá te dijo que somos amigos de toda la vida. Fíjate que abajo en la lista estamos nosotros. No, tienen todo, tenés para llevarte de todo. Aquí en Atilra tenés, y Atilra como siempre te devuelve. Es el olorcito que larga eso, por favor. Tenemos que seguir con el sorteo. No me puedo concentrar. Chicos, sáquenme otro cupón porque no se me... Me lo pierdo, lo pierdo. Bueno, mirá, ¿viste cómo hicimos antes? Yo voy a sacar, y vos metés la mano así, y agarrás una, ¿sí? Vamos. Yo puedo contar, por lo menos, porque siento como que algo podría ser, pero contar. Ahí está. Dale. Ahí lo suelto, ¿sí? Uno, dos, tres. Y le arranco el brazo casi. A ver, es una letra re prolija, ¿me la dejás leer? Arriba de la cocina, lavarropas. Bien. ¿Dónde, Roberto, cómo le va? ¿Cómo le va? Ay, pero esta mujer tiene toda la suerte encima. Pero cuántos cupones puso. Claro, lo vamos a mostrar. Pero por favor. Otra vez, Cecilia, bueno, ya tenés tu premio. Volvemos a la urna, ¿sí? Bueno, vamos otra vez. Bueno, no. ¿Volvemos a la urna o lo dejamos? Bien. Lo sacamos. Toma, toma, toma. Déjeme pasar la gente que está de festejo con los amigos. Que tengamos un finde, ¿no? Bueno. Si le falta, amigo, a tu papá que nos avise tocar un rato más, estamos acá, ¿eh? Es nada. Ahí está. ¿Vamos? Vamos. Uno, dos. ¿Y vas a agarrar? Dale, poné la mano. A ver. A ver. Y ahí está. Me eligió a mí. Bueno. Dijo que yo. ¿Esta era la cocina? ¿Todavía estamos en la cocina? Claro, porque la tuvimos que sortear nuevamente. Así sería, ¿no? Picoto María R. San Luis 616. Allá en el barrio Sancor. Sí, señor. ¿Sí? Acá se lo muestro. Ya se me acercó. Le voy a mostrar. Acá va. ¿Sí? Vamos a pasar. Te paso el cupón. Y ya está. Ahí está. Vamos. ¿Querés venir a sacar un cupón? Venga. Así vamos. ¿Te animás? Vení. Venga, venga, venga. ¿Cómo te llamás? Marina. Martina. Martina, casi. Estuve cerca. Ahí nomás, ahí cito. Lavarropas. La mecánica para darle suerte a alguien es metemos la mano bien abajo y sacamos un cupón. ¿Sí? El lavarropas. Perfecto. ¿Ahora qué vamos a sortear? ¿Ese era el lavarropas? Bueno, entonces el que sigue ahora es la heladera. Escribano. Muy bien. Bueno. Bien. ¿Mete la manito adentro? Deme un cuponcito. Sáqueme un cuponcito de abajo de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Tenemos. Entonces, esta heladera. Esta heladera. Esta misma. Claro. Que le da el freezer y está en la heladera. Por ahora vacía. Suyo. A usted le toca. A usted le tocó. No hay que dejar más elegir a vos. No. Pero igual, entiendo, entiendo. Carlos Peirone. Bien. La dirección. Juan B. Justo al 1100. Bien. Ahí está. Lo tenemos. Carlos Peirone. Entonces, la heladera. Mirá. Hay mucha gente en la carnicería con calculadora. No sé. Creo que entendieron el mensaje de los sorteos. Me parece. Y dice, no te pases, no te pases. Dice. Vamos con otro más. Vamos a ver. ¿Quién nos saca? Después de la heladera. Uy, tenemos. Niña. ¿Me da usted un cuponcito? Este es un premio repetido, eh. Los dos Smart grandes. O sea, uno ahora, obviamente. Uno. Y el siguiente va a ser el otro. Bien. Listo. Maricel. Yo agarro todos los cupones que tiene el heladera. Fueron a caligrafía antes de hacer el cupón. Yo, naciendo de nuevo, hago esto, te digo. Imposible. Maricel Gutiérrez, Dentesano Bis 79. Allá en el barrio cooperativo, si no entendí mal. Dentesano Bis 2.79, Maricel Gutiérrez. ¿Qué es lo que se ha ganado, Ariel? Uno de los dos televisores. Qué lindo. Uno de los teles estos grandotes, inmensos. Ya está. No, yo me hago. Invierno, volvé con nosotros. ¿Sabés a qué vuelvo al supermercado? Compro el pororó, compro el cafecito o algún licorcito. Igual. Y me instalo. Bueno, me queda otro tele. Me queda otro tele. Así que vamos a ver. Pero, ¿sabés qué? Vamos a cortarlo con una orden de compra. ¿Qué es lo que tiene la gente? ¿Te parece? Me complica la vida, pero yo... ¿Ah, sí? Igual la orden de compra no regalamos ninguna todavía. Por eso. Tenemos 10. Así que... 15.000 pesos no es poco. Venís al supermercado Tilro. Te munís de esos 15.000 pesos y te haces una buena compra. Te llevas, por lo menos el fin de semana, por ejemplo, lo podrías pasar. La semana que viene nos van a invitar a comer el huevo de páscoa. Claro. Acordate lo que te digo. Acordate. La semana que viene festejamos la páscoa con los clientes del supermercado Tilra. Vamos. ¿Quién me da un cuponcito? Para una orden de compra. Vamos. Rápido, 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 rápido. Meto la mano bien adentro, bien abajo, bien al fondo, al fondo, al fondo, más adentro. A mí me pone como muy ansioso. Muy bien. Más adentro, más adentro. Jorge Clausen, ¿sí? Dorrego... Jorge del barrio. Del barrio. Ah, pero qué lindo. Jorge con 15.000 pesos de orden de compra. Pasamos la Pascua. Jorge Clausen, Dorrego 333, ¿sí? Se ha ganado... ¿Qué, Ariel? Una orden de compra de 15.000 pesos. ¿Querés que vamos con otra orden de compra? Dale, dale. Bárbaro. Venga. Me voy a... Venga, niña. Venga, niña. Deme otro cuponcito. Venga, abajo. Otro cuponcito. Otro cuponcito. Más abajo. Más abajo. Más, más, más. Mire que yo hace un montón que traje los cupones. No voy a salir si no. No me voy a ganar nada. Suyo. Qué rápida. Sí, señores. Le toca a él, que está aquí a mi derecha. La gente hace tiempo. Espera. Mire, ¿cuánto hay en esa cajita? ¿Vos me creés? ¿Qué? Si te digo que la persona que ganó para mí se llama presidente. Sí. ¿El cupón que me diste? En el santoral está todo, ¿eh? Podría ser presidente también. Porque acá dice presidente. Ahora, el apellido... Pariente. González me dice despacito. No sé. Pero bueno. En Urquiza 58 vive. Ya lo hemos mostrado. Así que es la segunda orden de compra. No, sí, bueno. Él está leyendo, yo no me meto. Así que los chicos después lo van a estar llamando. Segunda orden de compra, entonces. Me miran, me miran. La gente me mira y dice, ¿en serio que no entendemos? Si no, no lo entendemos, Nancy. No entendemos lo que diste. Ah, y también puede ser... Uy, mirá cuánta gente conectada. Que levanten la manito. Que directamente nos hagan un saludito a través de la transmisión de Sunchales día por día. ¿Sí? Más de 200 personas que están esperando saber si ganan o no ganan. Y hay un montón de gente... Pará, pará, pará. Parame la rotativa. Vení, vení, vení. Mostrame toda esta gente. Mostrame toda esta gente. Acá, acá, acá. Están todos comprando y también están esperando a ver si alguno de ellos se va a llevar o no la posibilidad de que le reintegren su compra de hoy, sábado, primero de abril. Vuelvo. Vuelvo con ustedes. Bueno. A mí me gustan estas cosas así. Sí, se me fueron los chicos. No tenemos más asistentes. Pará que te voy a robar un chico y ya te lo traigo. Bien, bárbaro. Mientras tanto, yo te recuerdo que este es un sorteo anual que realiza el supermercado de Tierra. Es una forma de agradecerles a todos sus clientes, a toda la gente que transita por el supermercado en el transcurso del año. ¿Cómo te llamás? Un agradecimiento del gremio. El gremio se pone más que la... Ah, tengo camiseta. ¿Sabes qué le voy a regalar una camiseta? Uh, pero yo lo secuestré a Santiago. Bueno. Bueno, está bien. Entonces no lo secuestramos nada. Dale, dale. Santi, mirá, tenés que meter la mano así bien adentro y sacar un cupón. El ganador se va a llevar a otra orden de compra, la tercera seguida. Vamos. ¿Me da un cuponcito? Mete la mano bien al fondo. Está bien, a ver. Justo ese no, el de al lado, el otro, ese. Ay, ay, ay. ¿Cómo piensa, cómo piensa? ¿Cómo le cambiaste los ganadores ahí abajo? ¿Sabés cuántos jugadores que pasaron por ahí? ¿Sabés? La señora del otro lado cuando está mirando dice, era el mío el que dejó. A ver, ahí está. ¿Qué es? Listo. Así que te vamos tres. Quedan siete órdenes de compra. Siete órdenes de compra. A ver, vamos con otro. Bueno, mete otra vez la manito. Esperá, yo te hago así, mirá. Mirá qué sencillo que te lo haga. Así tenés un hueco y podés. Escucha, elegir no podemos, ¿no? Elegir así como elegir un familiar, un amigo, nada, nada. ¿Algún conocido? No, depende de Santiago. Santi, meto la mano y saco un cupón. Bien. Ese es suyo. Usted lo va a poder leer tranquilamente porque usted descifra muy bien. La cuarta orden de compra va a ir para Manuel Shechtel. De Richieri. Sí, sí, sí. Richieri 400. Muy bien. Pero dentro de todo ahí está. Cuarta orden de compra. Ya, se entiende, tuvo suerte. Tuvo suerte. Cuatro de diez. Cuatro, orden cuatro de diez. Órdenes de compra de 15 mil pesos cada una. Hacemos una más y después volvemos. Nos queda un tele, nos queda también el aire acondicionado. Perfecto. ¿Sí? Bien, vamos. Bueno, metes la manita y me sacas un cuponcito más. Bien, vamos. Bueno, dale. Te mira raro él. ¿Por qué dice? Él está ahí en contra de nada. No sé si es así. Eh, sí, está bien. Así está. Se lo dejo. No, suyo, suyo se lo dejo. Se le pasa. María, eh. María Pagliero de calle Italia. Sí. Italia. La quinta. La quinta orden de compra de 15 mil pesos. De 15 mil pesos. ¿Sí? Listo. Muy bien. Bárbaro. Ahí viene otra chica. Entonces, ¿sacar otro cupón? ¿Querés sacar cupones? Venga, venga, niña. Vení, vení. Venga. ¿Cómo te llamás? Saca un... ¿Ema? Bueno, Emma, vení. Mirá. ¿Viene siempre al supermercado, Emma, usted? Ven. La mano bien abajo. ¿Se lleva bien con las cajeras del supermercado, Emma? Esto es así. Si se entiende como este, lo leo yo. Si no, lo leo. La orden de compra número 6. Susana Colauti. Juan B. Justo, 41. ¿Sí? Ay, pero divina, porque mirá, me lo completé entero. Sí, claro, sí era mi profe. ¿Ah, sí? Sí, hace 35 años cuando iba a la primaria. Ay, fue largo. Claro, exacto. La profe de matemática, cachito. Mirá lo que sí. Mirá usted. Mirá vos. Bien, vamos, Emma. Deme otro, otro numerito. ¿Quieres? Dale. Vamos, vamos. ¿Otra orden de compra? Sí. Esta era la 6, así que esta es la 7. Nos va a tener que ir diciendo, porque nosotros nos engolosinamos con esto de regalar y sabés que acá nos agarra... El lunes cierra el super porque se funde todo, ¿eh? A ver. Gregorio Diez. Sarmiento, 657. Sí. Y ahí lo paso el cuponcito. Listo. Sí. Ay, mire que traemos bebé y todo. ¿Ese bebé sabe sacar cupones? ¿Eh? Venga con la mamá. Venga. Y está... Me da... No, no, no. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. No vamos a hacer llorar a los chicos porque no era la idea. Se nos fue la... La cuponera. A ver, tenemos otro chico. Venga, 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 Emma. Venga. Y deme otro cupón, por favor. Venga, Emma, dale. Y si no se entiende lo que dice, se lo pasaría el que él lo va a leer. Bien abajo. ¿Querés que te... Pará, mirá. Vamos así. Sí. No es tan fácil como parece esto, ¿eh? Bien. Lo podemos armar entre los dos, si quieres. Ay, 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 ay. ¿Cuándo lo oís? No es complicado, pero... Sí, pero... Pero tiene la suya. Pero bueno, está lindo. Vive la zona rural. Me gustó esto. Arrancando por ahí. Es de la zona rural. Tiene apellido... No tiene nombre, pero el apellido es Bogt. Ahí se lo muestro. Bogt. Igual tiene el teléfono, así que después lo vamos a llamar. Exacto. Bueno, cada una de las personas que ganaron, recórdenme el premio. ¿Ocho? ¿Sí? Bien. Me quedan dos órdenes de compra, entonces. Venga, muchísimas gracias, Emma. Saca uno. Saca uno. Métene la mano así bien abajo. Mirá cómo Ariel te enseña. Mirá. Mirá, 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 mirá. Ahí está. Ahí está. Bien al fondo. Este. Él lo puede leer. ¿Qué es el señor? Este es conocido. ¿Ah, sí? Raymundo Retamoso. Mirá vos. Raymundo Retamoso de calle Cervantes. Le va a publicidad. La orden de compra. Y merecedores, por lo menos. Orden de compra número nueve. Bien, 15 mil pesos. Y después recorremos un poquito las cajas. Sí. Porque nos van a quedar dos premios más todavía. Perdón. Reitéreme cuántas órdenes de compras nos quedan para regalar. Una. Entonces, esa orden de compra, si usted me permite, nos vamos organizando. A Tilra se la va a regalar alguno de todos estos clientes que tienen su caja. ¿Quiere? Vamos a ver quién se lo lleva, entonces. Vamos a ver. A ver qué cajas cerraron ticket. ¿Sí? Me haga la recorrida la cámara. ¿Qué caja cerró el ticket ya? De las personas que tienen el ticket cerrado menor a 15 mil pesos. Sí, señora. Bien. Venga por aquí. ¿Ese es el monto? Ay, vamos a tener que regalar más de esto. No se apure, señora. Espera, espera, espera. Puede volver a comprar. Puede volver a comprar. No, no, espera, espera. ¿Usted ya va a pagar? Estoy en eso. Invita al supermercado. Ay, qué lindo que suena. Ya se lo dije. Me hubiese dicho antes y no lo decía. Bien. ¿Sí? ¿Me das? A ver, dame... ¿En serio? ¿Ahí viene el escribano que le va a tomar los datos? ¿Eh? Para después... Sí, 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 sí. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Soy del barrio. ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre me ven acá. Bueno, bueno, ¿eh? Ya, ya, ya. Vení, vení que te cuento lo que voy a hacer. Vení que te cuento lo que voy a hacer. Bueno, el escribano tiene que... Chicas, eh... Mari, usted, ¿cuándo termina? ¿Me cierra el ticket y me dice de cuánto es, por favor? ¿O usted ya, Nancy, me cerró el ticket? Sí. ¿Sí? Bueno, acá también. Le sumamos aquí, Ariel, ¿sí? El ticket allí. Él le va a decir cómo va a ser para que le reintegren esa compra que acaba de pagar. Señora, se acaba de ganar. Gentileza de supermercado, tilra de todo el gremio. Un agradecimiento por venir al supermercado a comprar, ¿sí? Nos ponemos... Qué lindo, ¿sabes qué? Yo me imagino. Llego a mi calle, ¿sabes qué? Me traje esto, no lo pago. No, yo el año que viene estoy pensando, voy a dejar que haga otro sorteo y voy a venir a comprar. Bien, perfecto. Está bueno. ¿Viste? Es lo que hace tilra cuando devuelve un poco de esta generosidad que tiene la gente. Generosidad no, este consumo que tiene la gente, todos sus clientes durante todo el año circulan a través del supermercado y a tilra se los devuelve un poquitito. Uy, estoy viendo lo que van a comer. El señor me está mirando y dice, ¿lo pago o no lo pago? ¿Qué hago? Claro, dice, justo no me entra el cuerno, no me entra. No, no, no llega. Mirá, estoy mirando, estoy mirando, ¿sí? Y con el monto del señor cumplimos con los regalos a los clientes. ¿Te parece, Ariel? Me parece, pero aparte me encanta. Mirá los campeones. Ya te ganaste. ¿Esto te lo va a reintegrar el supermercado a tilra? Él te va a decir cómo van a ser, ¿sí? Pero decime, ¿esto es para compartir con amigos, con familia, con la señora, con la mamá? No, 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 hoy tienes patrona. Mirá cuando llegues y le digas a la patrona, ¿sabés qué? Hoy pago yo. Hoy pago yo. Hoy pago yo. Despreocupate. Ey, no dejes que vea la transmisión de Sunchales día por día, entonces. Porque si no, ahí se nos cae la estrategia, ¿eh? Es todo, o sea, mantenelo por lo menos el fin de semana en secreto. Pero sí, supermercado a tilra te va a reintegrar ese cuponcito, eso que acabás de pagar hoy, sábado primero de abril, ¿sí? Bárbaro. Bueno. Ariel, ahora sí, te dejo que terminemos con el torteo. ¿Un televisor? ¿Un televisor? Un televisor. ¿Un televisor? Yo creo que a esta altura, mirá, no tengo ningún chico. Con lo que necesito. ¿Qué te gusta, el tele o el aire acondicionado? Repartimos uno y uno. Yo voy por el tele. Si no hay chicos. Yo voy por el tele. No, no hay chicos, no hay... No, 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 repartimos entre nosotros, decís vos... Mirá, el cum... Ah, bueno, el cumpleaños se nos está yendo. ¿Sí? ¿Me ayudás un ratito? ¿Cómo te llamás? No, no, no. Juli, ¿venís conmigo un ratito? Vamos a sacar un cuponcito. ¿Venís a sacar un papelito de acá? Dale, vení. Bien, bárbaro, vení. Venga, tal mami se queda ahí y te espera. Mirá, préstame esto, yo después te lo doy, ¿sí? Mete la mano ahí y sacame un papelito. ¿Querés? No es cambio una rodecia por un papelito, Ariel. Se va a complicar, pero bueno, venga. ¿Me da un papelito de ahí usted? ¿Sí? ¿Me da? ¿Cómo es mejor la cosa? No, claro, le sacaste la rodecia. La verdad que se está remangando. Pará, 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 porque viene todo con preparativo la cosa. Mire. Deme, saque un papelito de ahí y démelo. Déselo, Ariel. Ahí está. Ahí está. Ay, me muero. Le habíamos secuestrado la rodecia. Mamá, pasá y pedile a los chicos de allí que te van a dar un obsequio, ¿sí? Una remera de atilra para que puedas llevarte. Ahí viene un asistente más, mirá, mirá, mirá. Mirá, y justo nos va a quedar un cupón. Bueno, el televisor, el segundo que teníamos de 58 pulgadas, lo podemos ir a ver en Barrio Sur. Ah, qué lindo, qué lindo. Hilario Schmidt, entonces, en Calle Avellaneda. Ahí está, en Barrio Sur. ¿Sí? Muy bien. Y me queda uno. Sí. Yo voy a hacer entrega de la remera que acabo de regalar, Ariel. Ah, bueno, sí. Antes de que se me vaya la señora. Trabajamos en vivo, trabajamos a través de un chales día por día. La gente está comprando en el supermercado atilra. Nos colaboró con el sorteo la niña y le vamos a regalar una remera del set de atilra. Gracias por estar con nosotros. Bien. ¿Usted quiere una remera también? ¿Usted me va a dar un cupón? De allí. Venga. Déjeme esta bolsa ahí. El aire acondicionado. El último premio. ¿Cómo se llama? Isabela. Isabela, muy bien. Venga, vamos. Ay, 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 ay. Ariel, ¿los completaste a los tuyos, por ejemplo? ¿Los completaste vos o se los diste a los chicos? No, los chicos lo hicieron. Sí. Sí, no, no, no. A mí me gusta hacer... Ay, mirá, tanto que hice y saco una de arriba. No, viste. Bueno, los niños deciden... Ah, este lo voy a leer yo. Y bueno, es el último, por favor. Mirá qué lindo. Mario Busto, Ilia 584. Impecable la letra. Barrio 9 de Julio. Sí, señor. Sí, aquí está. ¿Qué regalamos, entonces? Un aire acondicionado. Perfecto. ¿Qué nos queda? Sí, como si nada, viste. Eso decir, ¿qué te regalo? Muchas gracias, hola. ¿Qué te regalo? Dice, no, un aire te regalé hoy sábado, hoy primero de abril. ¿Nos queda algo, Ariel? No, nos queda nada. Ya hemos cerrado con todo. O sea, los 13 premios. Perfecto. Que están acá exhibidos, que a partir del lunes los pueden venir a buscar. Sí. Las 10 órdenes de compra de 15 mil pesos, 150 mil pesos. Increíble. Más. No tengo idea, pero hemos regalado un montón de compras gratis. Lo hemos hecho. Les hemos dado a ustedes a través de Atilra. Nosotros simplemente somos el nexo para que todos, varios de los que están aquí se han llevado premios instantáneos. El resto podrá pasar en los próximos días, se sacarán las fotos, los llamarán por teléfono, coordinarán más de un esposo que se va tranquilo. Dice, eh, llego allá, dice, yo pago la cena. La señora se llegó. Claro. No, no, increíble. Le damos la tranquilidad de que puede llegar a su casa y decirlo así, a ver, ¿sabés qué? Me fui al súper. Me pagaron la compra. Atilra me dijo, dejá, nosotros te pagamos la cena del sábado de la noche. Romanticismo pleno. Y si te dicen, no te creo, vos le decís, mirá, entrás a Unchales día por día y ves el video. Exactamente. Gracias a todos por estar, a todos los clientes de Atilra, a toda la gente que pasa por el súper, a todo el gremio en general que le devuelve un poquitito a la gente, que le lleva a la gente, a todo el zunchalense, a la gente de Rafaela, a la gente de la zona rural. Porque han están. De Lehmann. Bien. Que Biden dice en la transmisión que repasemos los ganadores, pero ese será un trabajo que podrás ver. A través de zunchales día por día, pondremos el posteo con todas las personas, a través de un cartel que seguramente pondrá como todos los años Atilra, a través del resto de los medios de comunicación, Ariel, y a través de la fanpage. Sí, además también, y la tradicional, después durante la semana, a medida que vengan, fotito también, porque queremos verlos también a los ganadores. Sí, me gusta. A mí me gusta cuando ponen la foto porque me gusta que esa gente sea feliz. Estamos, vos decís que esto es cómodo. Sí, está bueno. Hace dos años teníamos la urna de vidrio. El año pasado incorporamos una urna mediana. Este año fue el cajón. Esto ya el año que viene no sirve más. No, es que el año que viene yo me imagino un sorteo completamente distinto. Me imagino un sorteo con una urna mucho más grande, muchos más premios para Atilra. Muchos más premios y me imagino, sí, también un poquito más temprano para que el resto de la gente que vaya circulando también se lleven más cosas. Por eso me lo imagino yo. Veremos el año que viene. Y vamos a ver. De acá al año que viene, mirá, no hay problema. Perfecto. Gracias por estar del otro lado. Gracias a la gente de Atilra por dejarnos llevarles un poco de alegría a la gente a través de Sunchales día por día.